¿Qué es el programa de gestión 6 Sigma? Si necesitas actualizar conocimientos, generando valor en tu empresa, piensa en realizar un diplomado. El programa de gestión 6 Sigma, el nivel Black Bell, te permite aprender lo que son los conocimientos de una metodología y a la vez aplicarlo en un proyecto de mejora. El programa lleva más de 14 años realizándose tanto en Santiago como en Beijing. Realizar un diplomado te permite actualizar conocimiento, te permite generar valor en el interior de las empresas, las organizaciones. También permite generar redes de contacto con los demás colegas que desarrollan este programa. Elegir Educación Ejecutiva es ser parte de la universidad más prestigiosa a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Es ser parte de actualizar conocimiento, ser parte de generar valor en las empresas, donde Educación Ejecutiva tiene más de 20 programas que te permiten actualizar conocimiento a las diferentes temáticas que actualmente son las complejidades de las compañías y de la empresa. Elegir el diplomado en gestión 6 Sigma a nivel Black Bell permite conocer y aplicar las metodologías de EMAIC 6 Sigma que son de clase mundial y que se utilizan tanto en empresas de manufactura y servicios. Te permitirá tanto aplicarla en un proyecto real en el ámbito de tu empresa, donde no solamente conocerás esta herramienta, sino que las tendrás que aplicar una a una. El diplomado en gestión 6 Sigma a nivel Black Bell está dirigido a todas las personas que busquen agregar valor en la empresa, personas que sean analistas, ingenieros de procesos, jefes de producción, gerentes, que busquen mejorar la calidad dentro de las compañías, dentro de la empresa.